Nos ubicamos en el hospital Aníbal Murillo Escobar, en donde esta noche se ha producido un accidente de tránsito. Estoy con don Héctor Mesa. Don Héctor hoy ha sido un día complicado, ya que un sobrino suyo o un familiar ha sufrido un accidente de tránsito. Sí, la verdad que sí, es lamentable. Mi sobrino el día de hoy le tocó uno de los tantos accidentes que hay acá en la ciudad, pero la verdad es que sentimos que la persona que cometió el hecho con el cual él impactó nos molesta en el sentido de que dejara abandonado a mi sobrino tirado en la calle y él se haya dado a la jugada, dejando su vehículo aparcado. Pensando, me imagino que tal vez los había matado, pues lo invitamos a que se acerque al hospital. Nosotros no somos personas violentas, lo que queremos es que por favor dé la cara, porque la verdad que sí queremos saber de quién se trata, porque la verdad que él tiene que asumir con su irresponsabilidad, porque no hizo el acto, ya hicimos las averiguaciones, él no hizo el acto. Entonces, mi sobrino viene por la calle principal, ¿verdad? Y automáticamente si un carro se mete y no hace el acto, obviamente que lo que va a ocurrir es lo que ya ocurrió. Entonces, primero Dios, sobre todas las cosas, que él salga bien librado, que no tenga golpes dentro de su cabeza, porque eso sí sería lamentable, ¿verdad? También la jovencita que le acompañaba. Entonces, eso es lo que le pedimos a Dios, ¿verdad? Que él, pues, no tenga lesiones de gravedad y podamos salir librados de esto, ¿verdad? Y esta persona, pues, que desconocemos su nombre, su paradero, dónde está, que por favor asuma su responsabilidad. Clínicamente, ¿qué le han dicho los médicos hasta este momento, don Héctor, en cuanto al estado de salud de ellos? Pues se le van a hacer unos análisis, ¿verdad? Se le van a hacer unas radiografías, a ver si no tiene, pues, quebraduras en el cráneo o en cualquier parte, porque siente un dolor en el pecho. Simplemente ahorita le han costurado las heridas, porque tiene una herida en la parte de la frente, tiene hendido el labio, ¿verdad? Él siento que fue el más afectado, ¿verdad? La muchacha, pues, la vemos un poco más estable, sí, un poquito desorientada, pero recordemos que hay personas que se ven sin golpes por fuera, pero a veces hay golpes internos y muchas de esas personas a veces hasta fallecen, que tal vez uno las ve sanas. ¿Cuál es el nombre completo de su sobrino? Él se llama Grevin Lisandro Mesa, de las minas, aguán. Ahora, él se conducía de norte a sur, según los dice, el vehículo venía de este a oeste. Sí, la verdad que es en la calle principal, de todos los desconocidos, ¿verdad? Fue por esquina opuesta a China Oriental, entonces, obviamente que todo vehículo que vaya de este a oeste, o de oeste a este, tiene que ser el alto, porque solo los vehículos que vienen de norte a sur, o de sur a norte, son los que realmente tienen la preferencia. Usted está pidiendo a las personas que sean responsables y que, pues, dialogando también se entiende a la gente, porque nadie quiere cometer un accidente. Específicamente usted bien lo acaba de decir, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es que él dé la cara, o quien sea que asuma su responsabilidad, que dialoguemos, porque eso es lo más importante, ¿verdad? Con el diálogo se resuelve todo en la vida, y entonces nosotros eso es lo que queremos, porque la verdad que no solo hay daño físico, sino que la motocicleta está totalmente destruida, ¿verdad? Y es una moto NS, que es una moto muy cara, entonces, primero Dios, sobre todas las cosas, es la salud de él y las cosas materiales de Repornin.